La acción llega a Netflix. Estimados sinadictos y sinadictas, yo soy Marcos Espinosa y en esta ocasión te daré mi opinión sin spoilers de la película Las plagas de Breslavia. ¡Comencemos! Bienvenidas y bienvenidos a todos a su canal Marco de Cine, su canal en donde te contamos qué tal están las películas y series del momento. Ahora sí, sin más que decirte, iniciamos nuestra crítica. Lo primero que te diré a ti sobre la película es que sinceramente a mí me gustó. Hay mucha acción, mucha tensión y sobre todo las cosas pasan muy pero muy rápido. Sinceramente yo que he visto varias películas polacas, esta la considero una de las más entretenidas y de lo mejor porque esta película más allá de lo predecible y cliché que tiene, tiene una fórmula que lleva que te entretengas de principio hacia el final. Los personajes también es un punto que es increíble porque no solamente los personajes principales nuestros dos protagonistas tienen algunas actitudes y profundidades en su forma de ser sino más bien los secundarios que tienen historias y tramas que derivan a la historia principal. Así que siempre se le da más energía a lo básico, ¿no? Y como que todo logra combinarse, todas estas historias y siempre hay un toque de misterio constante. Hay muchos momentos de acción que están bien logrados. Sin embargo en la violencia para mi gusto se excedió un poquito, era como que muy cruel y muy realista. Eso ya depende de gustos. Ahora por ejemplo esta película si es verdad que yo la recomiendo, sí la recomiendo pero de todos modos por momentos yo la sentí como una combinación de cosas ya vistas en otras películas y acá funcionan obviamente y eso se agradece pero como que le falta un toque original que la pueda distinguir de otras cintas. Y no solo se trata de encontrar al villano, la película tiene una crítica muy fuerte y asertiva a lo que es la corrupción en la política y en otros aspectos de la vida así que esto gusta porque se siente muy real sobre todo. Ahora también otra cosa que por ahí me agradó es que la película nunca como que te quiere llevar de un bando a otro por ejemplo que seas completamente bueno o malo porque acá todos tienen algunos matices realmente como que por ahí se ven ciertas cosas naturales por ejemplo el hecho de que muchas personas quieren hacer justicia por su propia mano. ¿Está bien eso? ¿Está bien mal? Es depende de qué lado te pongas ¿no? Del delito y todo lo que haya pasado. Así que esta película te lo muestra y eres tú quien decide de qué lado estar. Si te digo rápidamente cómo me sentí viendo esta cinta es por ejemplo desde el primer minuto hacia la mitad de la película más o menos como que todo fluye muy pero muy rápido y te compra desde el minuto cero. Es increíble la adrenalina que hay constante. Ya después como que de la mitad hacia el final no es que digo que la acción haya bajado ni mucho menos la adrenalina pero ya las cosas son más predecibles, cosas clichés y esto por ahí como que te quita un poco ese factor sorpresa. En la narración ya que es fluida logra tapar algunos baches argumentales que son mínimos, no le quitan calidad y sin embargo como que la película puede entretenerte siempre y la pasas genial viéndola. Las plagas de Everslavia es una película muy entretenida más allá de lo cliché que sea tiene muchísima acción así que está muy recomendable para verla y por todo lo mencionado yo le doy 3 estrellas y medias de 5 Y la pregunta de este video es Recomiéndame alguna película policial yo por ejemplo te recomiendo Día de Entrenamiento si aún no la viste es una película ya un poco antigua pero está fabulosa ahora déjame tú tu respuesta en los comentarios que los leo absolutamente a todos y recuerda que me puedes seguir en todas mis redes sociales allí me encuentras como marcoscine8 los links los tienes en la descripción así nos conocemos un poquito más si te gustó el video dale un gran like suscríbete a este canal así formas parte de este gran equipo compártelo con todos tus amigos así nos ayudas a seguir creciendo y activa la campanita de notificaciones de YouTube así te enteras cada vez que subo un nuevo video y algo que es muy importante es que recuerdes que esta es solo mi opinión y en el mundo del cine hay varias miradas por eso es importante cuando hayas visto esta película regreses al video y me comentes que te pareció así intercambiamos opiniones de cine estimados sinadictos y sinadictas yo soy Marcos Espinosa y conmigo será hasta otra ocasión goodbye ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.